que vamos a las leones el viernes. Muy bien. Ahora, ¿dónde nos vamos? De números no... Bueno, redondos por los neumáticos, puede ser. También, ponele, ponele. Vamos a ver cómo termina resultando esto. Vamos a ir a la Constitución, está Lina Ramírez ahí con el conflicto que se desató por el transporte, por los subsidios al transporte entre la Nación y el gobierno de la ciudad en once, está Lina Ramírez. Buen día, Virginia. Buen día, Damián. Bueno, lo decís vos, ¿no? Un nuevo conflicto entre Nación y las empresas de transporte y probablemente la ciudad y la provincia, ¿no? Podría generar un golpe al bolsillo de los pasajeros cuando a partir de septiembre Nación retire ese subsidio, ¿no? A las empresas de transporte y, por supuesto, la pregunta es ¿cuánto va a costar el boleto del colectivo? Las líneas de la capital, ¿no? Las que circulan en la ciudad son por lo menos 20 y esta, la línea 132, es una de las líneas que se vería afectada por esa medida. Voy a tratar de hablar con algún pasajero. Ahora justo están todos subiendo a la fila, pero voy a tratar de ver si alguien me cuenta algo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Podría subir el transporte a 1.300 en septiembre por la quita de subsidios? ¿Qué opina? Un desastre. Un desastre, dice. Bueno, tratamos de hablar con ella ahí como pudimos. Por supuesto que el pasajero probablemente, ¿no? Recién se está enterando de este tema, se está empezando, ¿no? A noticiar de que esto podría ocurrir. Lo que dijo Fusaro, de la Asociación de Empresarios de Transportes, es que si esta medida se hace efectiva y el costo no lo asume ni el gobierno de transporte de la ciudad ni de provincia, por supuesto el costo lo tendría que asumir entonces la empresa o el pasajero y el transporte, el boleto del colectivo podría pasar entonces a por lo menos 1.300 pesos, ¿no? Hay que ver cómo va a desarrollarse esto a lo largo de la jornada. A ver, me corro por acá para no molestar a la gente que está justo por subir a la línea de colectivo. Hay que ver cómo se va a desarrollar, ¿no? De aquí a septiembre. Voy con la señora. Buenos días. ¿Podría subir el transporte nuevamente por el conflicto de los subsidios? 1.300 pesos el 132. ¿Qué opina? Una locura, una locura. La verdad que no se puede más ya porque se gasta un montón de plata. Yo viajo dos colectivos de ida y dos de vuelta. Así que es un montón de dinero. La verdad que esto podría gastar ¿cuánto? Más o menos, subí, subí. Más o menos 2.000 pesos. 2.000 pesos. Gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, lo decía la pasajera que quiso hablar con nosotros, no a pesar de que estaba subiendo aquí a la línea 132. Imagínate, ¿no? Lo que va a hacer entonces cargar las subes si esta medida efectivamente se implementa, ¿no? Así que estas son las palabras, Vir, Damián, de aquí de los pasajeros. Sí, la preocupación, por supuesto, de los pasajeros. Es una estación... Totalmente comprensible, Lina. Gracias, Eva. Volvemos con vos en cualquier momento. Sí, lo que pasó de las últimas horas es que el Gobierno Nacional decidió avanzar, se notificó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la Nación, es la segunda vez que los notifica sobre este tema. Se había sido a mediados de julio, una primera notificación. Y lo que está claro, Vir, es esta pulseada. A ver, ayer hablábamos con un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires diciendo, bueno, el subsidio es competencia nacional. Es decir, que si lo retira la Nación, es una decisión del Gobierno Nacional de aumentar el boleto. Que, de hecho, es lo que pasa con el subsidio, no sé, a la energía eléctrica. El Gobierno Nacional lo retira y la Ciudad de Buenos Aires no reemplaza el subsidio. De hecho, es lo que acaba de suceder en estos meses. El Gobierno decidió recorte de subsidios, decidió aumentar las tarifas y es además el que decide sobre las frecuencias y tiene un montón de obligaciones o competencias, para decirlo más específicamente, sobre el transporte en el área metropolitana y esto es la argumentación del Gobierno porteño. En definitiva, si el Gobierno tiene, el Gobierno Nacional es el que tiene la postestad sobre la regulación completa del sistema de transporte, bueno, no puede pedirnos a nosotros que solamente pongamos la plata. En todo caso, hacemos todo con los recursos correspondientes. Claro, transferencia de competencias, de responsabilidades, pero con recursos. Y de hecho, acá detrás de la decisión del Gobierno también hay un fuerte respaldo de los gobernadores del interior, de los intendentes, que en sus jurisdicciones sí son los que eventualmente se ponen la plata para subsidiar y también regulan y deciden sobre el transporte municipal y provincial. Claro, porque está la cuestión de las líneas internas también de cada municipio. Acá estábamos hablando de líneas que cruzan la General Paz, que pasan del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al ámbito de la Provincia de Buenos Aires y es ahí donde se produce esta competencia nacional que es una gran diferencia respecto de lo que ocurre en otras provincias, incluso en municipios bonaerenses. Lo que está diciendo el Gobierno Nacional es yo me voy a hacer cargo de la tarifa social, es decir, el boleto que ahora todavía cuesta 121 pesos con 50 se va a mantener, pero el que cuesta 270, el boleto mínimo, ese puede pasar a valer más de 800 si la Ciudad de Buenos Aires no, digamos, empieza a poner la plata de los subsidios a partir de septiembre. Hay que marcar que en ese caso esos números que se proyectan de un piso de 850 pesos para el boleto mínimo, bueno, empiezan a parecerse al costo del boleto del SUFLA. Lucas, ¿nos explicas qué está pasando con el tiempo? Les explico.